Por medio de historias en Instagram, el cantante colombiano, Maluma, anunció su retiro temporal de los escenarios, y es que en los últimos días ha tenido carga de trabajo por la presentación de su gira Feintour. El intérprete de Malamia reveló que necesita darle tiempo a Juan Luis, nombre real del músico. Asimismo, dijo que este descanso será solo por una semana. Necesito descansar, necesito alimentar mi espíritu, necesito un poco de tiempo para mí, para Juan Luis. Te puede interesar, video, por qué frecados me estás grabando. Alejandro Fernández arremete contra reportera Maluma se despidió de todos sus seguidores, no sin antes recordarles que no los abandonará por completo. Me voy a reportar de vez en cuando, saben que nunca los olvido. Concluyó punto recientemente, el colombiano estrenó una canción junto con Karol G titulada Creme y fue galardonado, a sus 24 años, en los Latin Grammy 2018 como mejor álbum pop contemporáneo. ¡Gracias!